La Filia Divina Hoy quiero comentar brevemente con ustedes, hoy lunes vamos a tener como de costumbre la constelación de amor, pero quiero comentar con ustedes un texto hermanos y hermanas que fundamenta algo hermoso en la vida espiritual. Es lo que se suele llamar almas víctimas, es decir, almas que se ofrecen a Dios por una causa. Y esto implica hermanos y hermanas un mundo de sufrimiento, de sacrificio. Yo creo firmemente hermanos y hermanas en estas almas que se ofrecen a Dios por la conversión de los pecadores para conseguir algo importante en su vida espiritual o para otros. Y ponen su vida a disposición de Dios unida a la pasión de Cristo. La gran alma víctima que se ofreció a Dios por la salvación de la humanidad fue Jesús. El precio de mi redención, el precio de mi salvación, el precio de mi condición de hijo de Dios fue la muerte violenta, la tortura, el sufrimiento de Jesús. En el primer libro, en el segundo libro de los macabeos, está la historia que todos conocemos, en el capítulo 7. Es una belleza hermanos y hermanas, hay que leer este. Es un capítulo edificante de siete hermanos y su mamá que entregan su vida. Entregan su vida por fidelidad a la ley de Dios. Capítulo 7 del segundo libro de los macabeos. Entonces, el último, en morir, el más joven, dice lo siguiente, en el verso 38. Que en mí y en mis hermanos se detenga la cólera del Todopoderoso. Es un ofrecimiento, almas víctimas. O sea, nosotros ofrecemos nuestros sufrimientos. Ofrecemos nuestras vidas. Ofrecemos los tormentos infligidos a nuestros cuerpos. Por el bien de mis hermanos, por el bien de mi nación, que se detenga la cólera del Todopoderoso, justamente descargada sobre todas nuestras razas. El pueblo ha pecado. El Todopoderoso ha derramado su ira para corregir los pecados de su pueblo. Y este último muchacho, el más joven, dice que ellos se ofrecen para que la cólera de Dios se detenga en ellos. Y el pueblo de Dios recupere su libertad. Este versículo fundamenta esto que se da realmente, hermanos y hermanas, en la vida espiritual. Un alma víctima que ofrece el dolor, el sufrimiento por el bien de los demás. Leamos, hermanos y hermanas, detenidamente esta joya del martirio de los siete hermanos y también su mamá. Por defensa, por fidelidad a la ley, se entrega a la vida. Por fidelidad a Dios, se soportan todos los tormentos y sufrimientos, pero que la ley de Dios sea obedecida. Y nosotros nos ofrecemos para que se detenga la cólera de Dios por nuestra muerte y sufrimiento. Qué belleza, hermanos y hermanas, el versículo 38 del capítulo 7 del segundo libro de los Macabeos, fundamenta bíblicamente la espiritualidad de un alma víctima que se ofrece a Dios como Jesús por el bien de los demás. Bien, hermanos y hermanas, adoremos a Aquel que con su pasión, su muerte y su resurrección, nos da la vida, la paz, la santidad y sobre todo, hermanos y hermanas, nuestra condición de hijos e hijas de Dios, Jesús presente en la hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Hagamos, hermanos y hermanas, la letanía de nuestra constelación divina dirigida al Padre. En el estudio responde nuestra querida Miguelina, que nos acompaña hoy, y ustedes desde sus hogares responden, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Recordarles, hermanos y hermanas, que la vida sobrenatural es la vida de Dios en nosotros. Es el amor, la paz, la alegría, la conciencia, la plenitud, la humildad, la pureza, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el conocimiento, la belleza, la eternidad dichosa. Eso es lo que pedimos, hermanos y hermanas, y es lo mejor que le puede pasar a un ser humano en el discurso de su vida. Vivir la vida de Dios. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio, envía, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Rafael, Gabriel, por la intercesión de los doce apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y por la intercesión de San Pablo Apóstol. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, de Santa María Magdalena y de Santa Marta. Envía tu Espíritu Santo para que se despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan María Vianney y San Serafín de Sarove. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Bautista. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima y San Martín de Pogres. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Goretzka, Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés, San Elías y San Isaías, profeta. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía, envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado que dijo, pidan, pidan, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amado, bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, bendito de Jesucristo. Amado, bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, bendito de Jesucristo. Amado, bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, bendito de Jesucristo. Amado, bendito de Jesucristo. Amado, bendito de Jesucristo. Amado, bendito de Jesucristo. ¡Suscríbete! 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 En un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite el planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 La bendición para la familia Que cada familia sea una reproducción de la familia de Nazaret Que la luz de Cristo resucitado presente en la hostia consagrada Disipe la tiniebla que envuelve nuestras familias Que la bendición de Jesús nos acompañe durante toda la jornada de este día La bendición de Jesús La bendición de Jesús